¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo el efecto texto Franks en Photoshop. Muy bien, acá tenemos un ejemplo. Vamos a aumentar el zoom al 100%. A ver qué nos queda. Control más más para aumentar el zoom. Ahí lo tenemos el efecto. Bastante interesante. Con muy buena resolución. Control menos menos para mirarlo completo. Ahí lo tenemos. Muy bien, vamos viendo cómo hacemos este efecto. Lo primero que hay que hacer es irnos al menú de archivo. Hacemos clic donde diga nuevo. 1920 x 1080 y 300 píxeles por pulgada. Esto nos asegura una imagen de alta calidad y en HD. Muy bien, damos OK. Esperamos que cargue. Y se nos va a cargar una hoja en blanco. Muy bien. Vamos a escribir nuestro texto. Clica el texto. La fuente está ahí. Como ves es Thalaya. Un tamaño de 110 y el color es el siguiente. Es 045E6B. Este es el código de color. color que vamos a usar. Le damos OK. Y escribimos Frank. Y damos validación. Acá validamos. Bien. Regresamos a selección. Y lo ponemos en el medio. Muy bien. Podemos invertir el fondo para que se vuelva negro. Acá en el fondo. Control y para invertir color. Y ahí tenemos nuestro texto Frank. Ahora, lo que tenemos que hacer es el estilo que lo puedes encontrar en la descripción del video. Ya sabes que siempre ponemos en la descripción del video el material necesario para que tú lo puedas hacer. Muy bien. Entonces, para eso, si no te aparecen los estilos, te vas al menú ventana y eliges estilos. Haces clic a estilos. Te va a aparecer algo similar a mí. Luego de que estés en estilos, lo que vas a hacer es hacerle clic a este pequeño dibujito de acá. Si lo ves. Hacemos clic a este pequeño dibujito. Y hacemos clic donde diga cargar estilos. Ahí ven. Hacemos clic. Y acá ya vas a tener el estilo llamado frankenstein. Punto a sl. Le damos cargar. Y ahí va a aparecer nuestro estilo. Si lo pones encima, dice frankenstein. Hacemos clic sobre el texto. Sobre el texto, en la capa texto le haces clic. Y automáticamente te va a salir, ¿no? Frank. Como ves, es un efecto bastante interesante. Bastante fácil de hacer. Por A o B, quizás tu texto. El motivo no se adecua a tu texto. O está muy grande. Puedes hacer lo siguiente. Sobre la capa texto haces clic derecho. Opciones de fusión. Y lo único que tienes que irte es a lo que es su preposición del motivo. Y tú lo vas cambiando, ¿no? Lo cambias. Y observa como cambia automáticamente también el motivo. El tamaño, ¿no? Eso ya depende de ti. Porque puede pasar que tú quieras el texto un poco más pequeño. Un poco más grande. Y ahí tendrías que ir adecuando tu motivo y tu sombra. Muy bien. Espero que les haya gustado el estilo Frank con ayuda de Photoshop versión CC6 hacia adelante. Muy bien. Muchas gracias por tu atención. Por favor, suscríbete al canal y dale like al video para seguir dándote más tutoriales de Photoshop y mucho más. Gracias. Nos vemos en un próximo tutorial. Cuídense mucho. Transcripción